Música 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 ¿Ya quieres? ¿Cómo que te quiero? Tengo hambre Tienes una hora que comiste, pendejo No mames, eso fue él Salte chingadas trocas culera ¿Yo por qué? Si las pinches trocas son ustedes Su negocio, no es mío ¿De qué te mantienes, pendejo? Siempre con tus pinches maladas ¿Está bien o me? Chica ni mal ¿Qué? Vete a la chingada, pendejo Pinche hija culera No, chica ni el chingada Pinche hija mierda, ¿cómo que alguien me paga? ¿Entonces no me van a chingar? No, no, porque salen Otra vez en el pinche chisme Vamos a trabajar, mijitas La casa pierde, mamá Cállate, huevo, si nada es tuyo, Gerber ¿De quién crees que va a ser todo este pinche pedo? La vigía ya no tarda en morir si ya está ahí en vigía Este se caga en mis pañales Neta, no estoy jugando De aquí lo vamos a mantener, mijas ¿Eh? ¿Cómo haces el tiro? ¿Eh? De aquí lo vamos a mantener Quien se va a morir, pendejo Pesta para adentro Ay, mamá, que huele Por eso mismo, póngase a cocinar, pinche arrastrada Cállate, pendejo Cállate, pendejo Cállate 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 Cállate